... ...bueno pues el balance de esta Semana Beatle... ...ha sido bastante positivo... ...porque por esta exposición que podéis ver... ...han pasado pues... ...más de mil niños... ...han pasado un gran número de adultos... ...y yo creo que a nivel general... ...pues ha sido todo un éxito... ...aparte pues la Semana Beatle... ...pues hemos tenido proyecciones de películas... ...ha habido conciertos didácticos para los niños... ...yo he estado tocando en el Teatro Olivares Veas... ...de aquí de Arcos... ...para unos mil niños... ...y ha sido pues toda una experiencia para mí... ...y supongo que para ellos también... ...hemos proyectado películas... ...hemos tenido dos sesiones de cine... ...proyectamos un día la película de dibujo yo lo submarín... ...y otra tarde pues tuvimos la proyección de Hard Day's Night... ...y tuvimos después un debate ¿no?... ...pues todos estos actos y... ...esta exposición... ...los conciertos de mi banda... ...de la banda de Lano Rigby... ...que ayer tuvimos uno... ...y esta noche pues ponemos el punto y final... ...con otro concierto... ...pues son todos los actos que hemos tenido... ...en esta semana de los videos... ...aquí en Arcos esperamos repetir... ...el año que viene si... ...nos lo permiten... ...y nosotros vamos a poner todo nuestro empeño... ...y vamos a intentarlo... ...por lo menos con la misma ilusión... ...que lo hemos hecho este año ¿no?... ...hemos... ...estado muy ilusionados las personas... ...que hemos trabajado en esto... ...y yo creo que esa ha sido nuestra principal arma ¿no?... ...nuestra ilusión... ...nos ha costado mucho... ...hemos pisado un terreno que... ...era virgen para nosotros... ...porque nunca habíamos hecho nada parecido... ...pero yo creo que nuestra ilusión... ...pues ha sido nuestra... ...nuestra arma fundamental para que todo... ...eh... ...salga bien... ...intentar el año que viene si lo hacemos... ...en este lugar o en otro... ...aprender de los errores... ...que hayan podido producirse... ...y hacerlo mejor cada año... ...y sobre todo con eso... ...que no falten... ...ni las ganas ni la ilusión". Bueno pues en 20 minutos empezamos aquí detrás... ...en este escenario magnífico... ...este fantástico teatro... ...el segundo de los conciertos que vamos a ofrecer... ...la banda de Leano Ridby... ...haciendo el tributo a los Beatles en acústico... ...y con este concierto clausuraremos... ...la semana de los Beatles aquí en Arcos... ...que ha habido exposición... ...aquí hemos proyectado películas... ...hemos dado dos conciertos el de ayer... ...fue fantástico... ...y el de hoy seguro que también lo va a ser... ...aunque tenemos en contra la lluvia esta noche... ...esperemos que vengan muchos amigos... ...y si no vienen pues nada... ...vamos a hacerlo igual de bien que siempre... ...y vamos a intentar disfrutar de esta noche... ...y aunque está el tiempo un poco desapacible... ...vamos a hacerlo pues lo mejor que podamos... ...como dicen los Beatles, getting better". "...aquí estamos, vamos a empezar a... ...a tocar dentro de un poco, dentro de un momentito... ...y hemos preparado una serie de temas... ...que nos salen bastante bien... ...que llevamos tocando desde hace muchos años... ...desde que... ...desde incluso de que estábamos en la calle... ...el Peña y yo... ...y... ...y esperemos que la gente lo disfrute... ...igual que lo disfrutaron ayer... ...hoy la noche está un poco complicada... ...no sabemos si va a venir mucha gente... ...pero estamos seguros que la gente que venga lo va a flipar... ...porque nosotros cuando... ...tocamos, tocamos para que la gente... ...para que la gente disfrute... ...y... ...pues vamos a dar siempre todo lo que... ...todo lo que tenemos para que suene bien... ...y... ...y para que la gente conozca más a los Beatles... ...y... ...nada, a ver qué tal está la cosa... ...ya os contaremos después del concierto". El repertorio que vamos a intentar... ...hacer hoy... ...es un recaurrido exhaustivo... ...de todas las etapas... ...por las que han pasado los Beatles... ...y... ...intentaremos hacer... ...intentaremos hacer hincapié... ...en los temas más emblemáticos... ...porque hay mucha gente que... ...conoce solamente a los Beatles... ...pues de oír... ...pues de oír... ...pues de roca-n-roll para calentar un poquito... ...antes de empezar... ¡Gracias! 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 Un poquito más alto. Solo las chicas, las chicas solo, las chicas. Qué corto, qué bonito. La veo otra vez la chica, más fuerte la chica, que se note. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ahora los chicos, los chicos, que se note el poderío. Venga, esa energía ahí, de Jiu. ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Muchísimas gracias, Héctor. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias.